La charles Creo de charles abriendo la batalla La última batalla de octagón de esta primera ronda de octagón Ok, Chirillo, cierra la batalla Vivo el Chirillo La carla ha pegado ¡Bien! ¡Oh! Suele pasar, suele pasar, venga Cerillo Ok, stop Fuerte el aplauso, que buena batalla Cerillo Este, ok Vivo y Charles está del lado izquierdo Digo derecho, perdón Y Cerillo del lado izquierdo Y los jueces me dan su decisión En 3, 2, 1 Me voy Cerillo